Campamento Checopora es un eritrio anual de verano que empoderará a los jóvenes paraguayos como promotores de salud y educadores de pares en la toma de decisiones saludables. Los objetivos son entrenar a los jóvenes como educadores de pares en la parte de salud, desarrollar una red de líderes y grupos juveniles en las comunidades, expandir la red a nivel regional. Este campamento está en Jack Normand en Cacupé. GLOW es un acampamento global diseñado para mujeres jóvenes que tratan de temas como liderazgo, salud y igualdad de género. GLOW significa en inglés Girls Leading Our World. En castellano se traduce Mujeres Jóvenes, Leaders de Nuestro Mundo. Además sobre temas como metas, aspiraciones, valentud, identidad positiva y autoimagen. El campamento está en Carapigua, Paraguay. Campamento Deporte y Vida es para los jóvenes varones que se enfoca en promover a la consciencia social en Paraguay. A través de los deportes y charlas dirigidos para orientar a los jóvenes varones para que sean líderes futuros. ¡Gracias! Además, desarrollar en los temas de diversidad, respeto y cooperación. ¡Gracias! 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 Pepegua, Paraguari.